Prada vs. Petro Nuestra realidad nacional siempre termina superando la ficción, incluso a cualquier producción de Hollywood. La crisis institucional y moral que vive Colombia nos presenta casos tan inverosímiles como el del excongresista Álvaro Hernán Prada, ahora miembro del Consejo Nacional Electoral, quien en tan solo un par de días, pasó de estar liderando el informe sobre la acusación de la presunta violación de topes de gastos de campaña del presidente Petro, a tener que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la presunta búsqueda de testigos falsos para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago. Los delitos tipificados a Prada son los de soborno en actuación penal y fraude procesal. Considero que la financiación irregular de campañas políticas es una fuente de corrupción en el país, por lo que es imperativo que las investigaciones contra la campaña Petro avancen. De comprobarse las irregularidades, se debe castigar a los responsables y no premiarlos como en el caso de Benedetti. En Colombia la mayoría de los políticos se mueven no por el bienestar general sino por sus particulares intereses. En el caso de Prada, ¿cómo es posible que, en medio de sus enredos judiciales, haya sido elegido en agosto de 2022 magistrado del CNE por el actual Congreso de la República? Creo seriamente en la inconveniencia de que personas vinculadas a partidos políticos o con líos judiciales, sean magistrados del CNE, usan el cargo para defender a sus amigos y castigar a sus contrarios. El portal Cuestión Pública analizó recientemente 4.671 fallos de revocatoria de esta autoridad electoral, encontrando que en las decisiones hay una tendencia más política que judicial. En la investigación se destaca que magistrados buscarían favorecer o castigar a los candidatos de ciertos partidos dependiendo de sus afectos. Los altos niveles de impunidad y la lentitud para impartir justicia se convierten en los mejores aliados de políticos y funcionarios corruptos, quienes alegan no haber sido aún vencidos en juicio y reclaman la presunción de inocencia para pabonearse eternamente en altos cargos públicos, esperando que sus procesos sean archivados por vencimiento de términos. Y también se ha dicho, si son inocentes, la lentitud de la justicia les hace pasar a ellos y a sus familias por un infierno inmerecido que también podría ser el caso de Prada. Si la justicia en Colombia no funciona es imposible poder avanzar. Nos hemos acostumbrado a que cada semana hay un nuevo escándalo de corrupción, al crecimiento del número de extorsiones, a negociaciones eternas con delincuentes armados y a tener como jueces, magistrados o consejeros de las altas cortes a personas sin la independencia y manera altura moral que se requiere en un país donde el truquito y la maroma están al orden del día.